Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, canelones de verdura. Ingredientes. Un hotado de acelgas cocidas y picadas. Dos cebollas bien finitas salteadas en aceite. Un cuarto taza de agua. Dos cucharadas de fécula de maíz. Varios. Salsa blanca. Salsa de tomates. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.